me dijo su nombre, Vicky, Vicky, Colonia, Benito Juárez, en la Benito Juárez como cae la lluvia bien fácil es, shhh, 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 es correcto, me dijo su nombre, Olga, Colonia, Mirador, el admirador, atención, este papel estelar es para Olga como Olga es la más tranquila, seria y comportada de todas ellas, porque se ríen, porque se ríen, Olga, todos conocen este personaje, ¿cómo le hace? el llanto de la llorona, niños, ¿cómo le hace la llorona? ay, mi hijo, Olga, una, dos, tres, ay, mi hijo, ok, más que hay que dar miedo, no risa es de miedo, ay, mis hijos, una, dos, tres, ay, mi hijo, no se ríen, si es llorona, no risueña, ok, con música de miedo lo vamos a hacer más así, más fuerte, ok, acá, gatito, caballito, la llorona, la lluvia y el viento vamos a hacer esos efectos con música de miedo, es un cuento, ¿les gustan los cuentos? sí, este es un cuento, pero de miedo, ok, atención, atención, listo, ¿cómo se acuerdan que van a hacer? x, h, k, cajeta, la única estación que se escucha de la bocina hasta la banqueta presenta los cuentos de la cripta, el grito de miedo esta era una noche del 7 de junio después de salir de la fiesta de Nicole eran las 11 de la noche háganle cuenta, ya está un futuro cuando afuera de una casa estaba un gatito tierno de repente el reloj seguía avanzando y a lo lejos se escuchaba que se iba acercando un caballo de repente el viento comenzó a soplar la lluvia comenzó a caer el viento la lluvia el viento el gatito lloraba lloraba, se estaba mojando caballo caballo la historia de miedo el caballo rey cerrita tararán, tararán y se atiende lluvia el viento el reloj sigue avanzando casi la medianoche en la colonia en Buonavidia el caballo se acercaba más rápido tararán, tararán venía un pausa tararán, tararán tararán, tararán tararán, tararán, tararán el viento la lluvia más fuerte el viento lluvia el viento se acerca la medianoche el punto de las doce en la colonia en Buonavidia y a lo lejos se escuchó el panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan ¿qué? ya pasa tarde iba pasando iba pasando el panadero pero más allá más a la orilla del río Bravo se escuchó de miedo el llanto de la llorona ay mis hijas el grito de miedo la lluvia la lluvia más fuerte el viento lluvia se envolvía tormenta no, esa es ella lluvia el viento de repente cae un rueno la lluvia y volviendo el caballo iba más rápido más rápido más rápido los caballos no hablan le pisa la cola al gato y grita el caballo lluvia un rayo el viento el caballo de repente el caballo relincha el reloj el reloj marca las 12.30 para ese entonces ya me había comprado un cuernito y una conchita del panadero bueno, traía hambre yo para ese entonces el viento dejó de soplar pues sí, ya se acabó con la zapalla de la lluvia solo quedó una gotera para afuera para afuera bueno, más fácil el caballo se iba alejando oh guapo los caballos no hablan el gatito el gatito ronroneaba el gatito ese es Kiko churra churra y la llorona decía ay, mis hijos ya me voy un aplauso a la mamá gracias a la mamá